¿Rinoceronte patas arriba? Esto es IGNobel 2021. Hola, ¿qué tal? Y para comenzar con el video de hoy, primero debemos conocer qué son los premios IGNobel. Y es que una revista de humor científico, cuyo nombre es Anales de Investigaciones Improbables, asegura que sus premios IGNobel primero deberían hacerte reír, pero luego deberían hacerte pensar. Es básicamente una clase de concurso en el que se postulan investigaciones científicas que a lo mejor en un principio podrían hacerte reír, pero que en realidad, verdaderamente hay un fin científico detrás. Y en la categoría de transporte de este año, llamó mucho la atención el experimento ganador por cómo fue presentado. Y es que el experimento colgó rinocerontes negros boca arriba para ver qué efecto tenía esto en los animales. Así que sí, exactamente sé eso y te entiendo. ¿Qué podría parecer más absurdo que colgar a 12 rinocerontes negros boca arriba durante 10 minutos? Sin embargo, Robin, un veterinario de vida silvestre de la Universidad de Cornell, y un par de sus colegas hicieron exactamente esto en Namibia. Los científicos querían saber si la salud de los animales podría verse comprometida cuando cuelgan de sus patas debajo de un helicóptero. Y sí, sé que de primera suena un poco cruel. A pesar de eso, este tipo de transporte aéreo es usado con cada vez más frecuencia para transportar a rinocerontes entre algunas zonas. Sin embargo, nadie había realizado la investigación básica para comprobar que la función cardíaca y pulmonar de los animales se adaptaba sin problemas a volar en esa posición. Por lo que de esta forma, quizá Namibia no fue el primer país en transportar a los rinocerontes boca arriba con helicópteros, pero fueron los primeros en dar un paso atrás y decir algo como Oye, estudiemos esto y averigüemos, ¿es este transporte seguro para los rinocerontes? Y entonces, con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, Civicultura y Turismo de Namibia, suspendieron a 12 rinocerontes tranquilizados con una grúa y midieron sus respuestas físicas. El estudio demostró que es mejor para los rinocerontes ser transportados en esta posición inusual, a comparación de simplemente estar acostados hacia abajo o de lado. Y según palabras de personas involucradas en el experimento, creemos que la razón es que cuando un rinoceronte está echado de lado, esto afecta su flujo sanguíneo. En otras palabras, las partes inferiores del pulmón reciben mucho flujo sanguíneo para el intercambio de gases, pero la parte superior del pulmón, solo por la gravedad, no se está perfundiendo bien, por lo que cuando un rinoceronte está colgado boca arriba, es básicamente como si estuviera parado. También hemos visto que los rinocerontes que están de costado mucho tiempo, o que están apoyados sobre el esternón, sufren daño muscular o contraen miopatía porque pesan mucho, por lo que cuando son transportados boca arriba, no hay presión en sus piernas, más allá de la correa alrededor de su tobillo. Y otro miembro del equipo, el veterinario de vida silvestre Petemorkel, agregó, Esto realmente ha cambiado la translocación de los rinocerontes, y aún más la translocación de los elefantes, y es que levantar estos animales grandes por las patas es un método ahora aceptado. Lo siguiente que tenemos que hacer es investigar su efecto en otras especies, como por ejemplo búfalos, especies diferentes de hipopótamos, o tal vez incluso jirafas. Por lo que después de ver todo esto, aunque las fotos en un principio parezcan algo bizarras, lo cierto es que el motivo detrás es bastante bueno para los animales. Y dicho esto, hemos finalizado con el tema de los rinocerontes. Pero quiero recordar que este experimento fue el ganador de la categoría de transporte. Así que, ¿qué te parece si hablamos un poco sobre la premiación en sí y los demás ganadores? Como es habitual con los IG Nobel, los premios fueron entregados por verdaderos premios Nobel. La ceremonia no pudo llevarse a cabo en su seda habitual en la Universidad de Harvard, esto último por las medidas del COVID. Así que toda la diversión ocurrió esta vez en línea, y los ganadores obtuvieron un premio de papel que tenían que ensamblar ellos mismos, a partir de una impresión en PDF, y un premio en efectivo de forma de un billete de Zimbabue falsificado de 10 billones de dólares. Un premio completamente inútil. Y cuando se le preguntó a Robin qué haría con su pago en efectivo, bromeó diciendo que siempre están buscando fondos para investigaciones. En palabras de Robin, dijo que cuando se enteró del premio IG Nobel, no estaba seguro si era algo bueno o malo, pero cree que para nosotros se trata del mensaje. Y es que Robin dijo que cada vez más personas deberían entender los esfuerzos que se realizan para salvar a los animales que existen con nosotros, porque al fin y al cabo, este hermoso planeta es de todos. Y por si querías saber qué otras categorías habían y quiénes fueron los ganadores, pues vamos con ello. Premio de Ecología. Por identificar las especies de bacterias que residen en chicles pegados en las calles de varios países. Premio de Química. Por analizar químicamente el aire dentro de las salas de cine, con el fin de comprobar si los olores producidos por la audiencia indican de manera confiable los niveles de violencia, sexo, comportamiento antisocial, uso de drogas y malas palabras en la película que están viendo. Premio de Economía. Por descubrir que la obesidad de los políticos en un país puede ser un factor indicativo de corrupción en esta nación. Este estudio es bastante curioso. Premio de Medicina. Por demostrar que los orgasmos sexuales pueden ser tan efectivos como los medicamentos descongestionantes para mejorar la respiración nasal. Premio de La Paz. Por probar la hipótesis de que los humanos desarrollaron barbas para protegerse de los golpes en la cara. Premio de Física. Por realizar experimentos para aprender por qué los peatones no chocan constantemente con otros peatones. Premio de Cinética. Por realizar experimentos para comprender por qué los peatones a veces chocan con otros peatones. Premio de Entomología. Por su estudio, un nuevo método de control de cucarachas en submarinos. Y Premio de Transporte. Por determinar mediante un experimento que es más seguro transportar a un rinoceronte en el aire boca arriba. Y sin nada más que añadir, espero que este video te haya gustado. Así que cuéntame en los comentarios qué tal te pareció saber de estos premios. ¿Los conocías o no te lo esperabas? Y para finalizar, me gustaría dar un especial saludo a Manuela Álvarez, Mirta Ojeda, Dipsy Freddy, Sol Marina, Auriluz Noriega, Marta Cecilia, Yoli Quirós, Esperanza Serna, y Carlos Pan. Muchas gracias por comentar mi video anterior. ¡Hey! Y también me encantaría pedirte que compartas mi contenido si crees que vale la pena y que te suscribas a mi canal para ver más videos. Así que sin nada más que decir por hoy, yo soy Mr. Cerdus, cuídate mucho y hasta la próxima.